Estamos en la Torre de París Giyo y yo Saluda a la cámara Giyo Nos colamos Tendríamos que pagar Pero la de Chima no tenemos plata Entonces estamos Tomando videos Escucharon el último show Desde arriba Presentado Por Mohamed El último día de la noche que vamos a salir en Las Vegas Mira que chompa 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 Estamos a 78 pisos de altura Desde aquí todo se ve pequeño Mira que chompa Maricas o que es weón Mira que chompa Salud Mira Mira Jodindo Mira que chompa Mira que chompa Mira que ch Creativa Vamos a usar Viamos Más Esa es la escuela de nosotros. Nuevamente desde París.